A la pregunta ¿Diputaciones sí o no? Originada por el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos a nivel nacional en el que se incluye la supresión de los entes provinciales Todas las respuestas coinciden en que los servicios que prestan estas corporaciones a los municipios son imprescindibles Y de una u otra forma hay que garantizarlos En ello con matices han coincidido hoy casi todos los grupos políticos con representación en el Pleno Nosotros creemos que la Diputación en cuanto a las funciones que realiza son necesarias Pero en cuanto a los cargos de representación que recordemos el sistema de elecciones indirectos no es el adecuado Y también hay que reconocer que los servicios que se prestan a los pequeños municipios se deben seguir prestando Pero con otro contenedor que puede ser la agrupación de los pequeños municipios O que la propia comunidad autónoma sea la gestora de esa prestación de servicios a los pequeños municipios 30 años nos quedaríamos cortos defendiendo la desaparición de las diputaciones Pero no las áreas ni los servicios que presta Sino digamos la configuración política que tiene Que somos cargos de elección indirecta, no elegidos directamente por los ciudadanos Con falta de transparencia No se puede eliminar las diputaciones No se puede consentir hablar de una reforma exprés de la Constitución Para dejar como le digo en la provincia de Sevilla a 90 municipios sin ningún tipo de sustento de los servicios públicos Nuestro presidente siempre ha dicho que si alguien pretende suspender o sustituir las diputaciones Tendría que tener unas bajo la manga para crearlas, volverlas a crear sobre la marcha inmediatamente Los servicios que las diputaciones prestan a los ayuntamientos conforman una lista En la que se incluyen prestaciones como la recogida y tratamiento de residuos Gestión del ciclo del agua, liquidez financiera, promoción turística, planes de empleo, coberturas sociales Y en definitiva un sinfín de acciones que propician precisamente Que los consistorios estén al lado de sus vecinos y vecinas Nosotros creemos que o bien el sistema de elección debe ser directo O bien tienen que integrarse dentro de las comunidades autónomas En sustitución de las delegaciones territoriales ya que se están suplantando las funciones Es evidente que hay un exceso de estructura burocrática, pseudo grasa política Y eso es lo que queremos limitar Son 5.000 millones que le ahorraríamos al contribuyente español Y es evidente que eso se puede emplear para muchas otras cosas que necesita la ciudadanía en España Nosotros estaremos de acuerdo en un ente supra municipal Que no limite la autonomía local de los municipios Que les haga ingresos incondicionados Es decir, no condicionados Ya digamos, tú tienes que invertir en esto Tú tienes que hacer este tipo de actividad La libertad del municipio para ejercer su autonomía política Entendemos que las diputaciones son unas instituciones Un elemento vertebrador del territorio Que consiguen que no existan ciudadanos de primera y de segunda La provincia de Sevilla son más de 90, 91 municipios de 105 Tienen menos de 20.000 habitantes Y por tanto tienen esa ayuda encomiable en la gestión de los servicios En la prestación de servicios por parte de la Diputación Se desconoce plenamente cuáles son los servicios y las funciones de esta casa Para, me refiero a las diputaciones, para los municipios menores de 20.000 habitantes Diputaciones sí o diputaciones no Alguien tendrá que seguir encargándose de darle a los ayuntamientos Las herramientas necesarias para prestarle servicios públicos de calidad A sus vecinos y vecinas